La primera nota la presentamos desde el predio que tiene la Sociedad Rural de Corrientes sobre Ruta 12. Saldo, balance, que ha dejado esta última exposición. A full, la verdad que el tiempo nos está acompañando, así que muy contentos. La muestra está excelente, con los que están a pleno, se está realizando en este momento hoy sábado. La jura de los animales se realizó más temprano de la raza Brangus y ahora están jurando la raza Brafford. Bueno, durante todo el día de hoy, en un rato van a empezar una actividad que es una dinámica en el campo. Vamos a estar mostrando cómo se hacen rollos de avena. También empiezan los espectáculos folclóricos. Bueno, también se hicieron la jura de las razas equinas, tanto hoy y mañana continuamos con todo esto. Así que la verdad que es una muestra que, gracias a Dios, con el tiempo que tenemos nos está acompañando y se está generando en el lugar un buen clima de negocio y se ve a la familia caminando por acá, cosa que a nosotros nos resulta muy atractivo e interesante. Una muestra que yo la dividiría en dos públicos, la propia del hombre campo del empresario y el resto que disfruta la familia, el común de la gente. Exactamente, es así. La gente del campo que no tiene posibilidades muchas veces de estar en contacto con esto, tiene una muestra a escasos kilómetros de corrientes con colectivos gratuitos que los traen hasta acá y pueden acercarse un poco tanto colegios, universidades. Estamos haciendo visitas guiadas para mostrarles un poquito de la boca nuestra que es lo que estamos haciendo y la verdad que nos está dando un muy buen impacto en la sociedad que por lo menos puedan conocer lo que hacemos nosotros. Y después está el público que viene estrictamente a hacer negocios, que son los cabañeros que traen sus ejemplares, todos ejemplares de muy buena calidad, podemos decir que la elite del norte argentino que están presentes acá y después todos los stands comerciales, tanto de maquinaria agrícola como stands de artesanía en general, de empresas que venden insumos en general para el campo, presentes acá y también generando algunas ventas hoy mismo y con la publicidad que obviamente es importante para ventas futuras.